En octubre de 2014 llegaban a Uruguay 42 refugiados sirios, 33 de ellos niños, gente que huía de la guerra, de la miseria, del terror. Uruguay comenzaba a escribir así una historia de generosidad que ha tenido sus altas y sus bajas, porque la adaptación de los refugiados sirios en Uruguay no ha sido cosa de coser y cantar. El 5 de febrero pasado el gobierno admitió que hay varias denuncias de violencia doméstica entre las familias sirias que acogió, pero la historia va mucho más allá de eso, mucho más allá. Una historia que Darío Klein cuenta en un programa especial este fin de semana. ¿Cómo estás Darío? Bienvenido. Muy bien Camilo, gracias por recibirme. ¿Qué vamos a ver en ese programa tuyo este fin de semana? Bueno, lo que intentamos es hacer, contar toda la historia, de principio a fin, por lo menos al fin hasta estos días. O sea, desde los campos refugiados, desde las historias de estas familias, nos centramos en algunas historias humanas, en algunas historias muy particulares, desde su refugio en el Líbano, en algunos casos en carpas, en otros casos en casas muy precarias, hasta, bueno, esta presentación de este programa de resentamiento que inicia el gobierno uruguayo, tratando de rescatar sobre todo a un grupo grande de niños de esa situación de guerra, de haberlo dejado todo, de falta de esperanza. Y bueno, y su llegada a Uruguay, y luego, bueno, ¿cómo fue esa llegada a Uruguay? ¿Cómo fueron esas primeras semanas, esos primeros meses de adaptación a Uruguay? ¿La escuela? ¿Cómo fue la escuela? ¿Cómo se los trató? ¿Esa integración de los niños? Los niños se han integrado de una manera espectacular. Y luego, también las dificultades, ¿no? Los problemas que han habido en esta última etapa de adaptación de alguna de esas familias, sobre todo de los adultos que todavía no encuentran su lugar y no les está resuelto tan fácil como a los niños, Camilo. Bueno, pero qué bonito, qué historia más bonita, ¿no? Porque un país pequeñito como Uruguay, que no es precisamente un país rico donde sobre la plata, y se muestra tan generoso cuando los otros países ricos, pues, se hacen los suecos y hacen el de la vista gorda. El programa va a ser este domingo a las 8 de la noche, hora de Atlanta. ¿No es así, Darío? Sí, sí. A las 8 de la noche, hora de Atlanta, hora de Uruguay para los uruguayos a las 11 de la noche, tres horas de diferencia. Un programa especial, dura una hora, se repasa la historia de los refugiados de principio a fin, la historia no sólo de los que vinieron a Uruguay, sino también de los que no pudieron venir, y de los que están todavía esperando que el gobierno uruguayo dé luz verde para que llegue este segundo contingente, que se va a pasar de alrededor de 80 refugiados más, que deberían llegar en el correr de 2015, la decisión final a tomar el gobierno de Tabrebás, que los invitamos especialmente a que lo vean este domingo, a las 8 de la noche, hora de Atlanta, hora del este de Estados Unidos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!